Todo lo que tenemos, este, todo el juguete de caja ahorita carro de control Lo tenemos a precio de caja desde una pieza Están los patines, ya llegan los patines, vean Está excelente toda esta onda De verdad ahorita están aventando la casa por la ventana Chequen, este, o sea una muñeca por menos de 50 pesos Una Barbie, vean el tipo de vestido De las píldoras de sangre Y los colmillos en 6.50 ¿Qué tal amiguitos? Bienvenidos a un nuevo video El de hoy estamos una vez más en esto que es la bodega de juguetes más grande Aquí en el centro de la Ciudad de México Así es amigos, estamos en esto que es Planet Toys Venimos a realizar la actualización ya que pues llegó todo el juguete de temporada La verdad ya hay de muchos, muchos productos muy económicos Por ahí veo cositas hasta de 39 pesos O sea, muy económico Ya hablando de juguetes pues para temporada amiguitos Para que vayan aprovechando todos estos productos Recuerden que, bueno ellos están ubicados entre esto que es pues calle República de Colombia Y prácticamente esquina con callejón de Girón Están justo a un ladito del mercado Abelardo Rodríguez Ok, se llama Plaza Media Luna Y tienen que subir al segundo piso para llegar a esta bodeguita amiguitos E igual aquí pues en pantalla les voy a dejar todos, todos los detalles de esta tiendita Hacen envíos a toda la República con un mínimo de 3 mil pesitos Y bueno, sin más ya saben Aquí en la cajita de la descripción les dejo todos los detalles Para que pues puedan poner en contacto con ellos Proveedor totalmente confiable Así que bueno, ya saben Regárenos un bonito like, suscríbanse Y activen la campanita Vamos a comenzar Y bueno amiguitos, chequen Aquí les voy a dejar el numerito de esto que es Planet Toys Me dan ya les decía Se ubican en República de Colombia y Callejón de Girón Dentro de Plaza Media Luna 2 Tienen que subir al segundo piso amiguitos Igual pues aquí están los números Para que se pongan en contacto con ellos Obviamente les pidan su catálogo Llegaron muchas cosas muy, muy económicas amiguitos Y bueno, vamos a comenzar por esta parte Chequen por aquí este tipo de dinosaurio amiguitos Está súper cool Súper padre De buen tamaño Obviamente son desarmables amiguitos Vean, obviamente pues ahí traen Donde ven ustedes los tornillos grandes Trae su desarmador Para que lo puedan hacer y deshacer Ese está desde los 39 pesos Está excelente Sí, hay varios colores Como los que podemos ver por aquí También están estos otros Chequen Estos que son unos pues como trailercitos Vean nada más Están padrísimos amigos Y este está en 45 O sea, juguetes Con los que ustedes pueden hacer negocio Por eso venimos a visitarlos aquí Porque tienen muy buenos precios Para ese tipo de cositas Vean También están estos jueguitos de sonajas Este está desde Bueno, este que está por aquí Está desde los 85 pesos Y chequen amiguitos También por acá están Las bonitas patrullitas Chequen A control remoto Estos están en 99 pesos Hay algunos Vean bien padres Como estos que son tipo Monster En 110 Hay varios colores De todo esto que les estoy mostrando Vean este ya está en 120 Pero aún así amiguitos Están súper genial Porque son Con baterías recargables ¿Ok? Están súper genial Para que ustedes hagan negocio Ya saben Y pues obviamente Ellos son muy confiables amiguitos Vean también este Pues el famosísimo Camaro Por aquí lo podemos encontrar Desde los 90 pesos Hay como este de aquí En 99 Vean este también está muy padre ¿Sí? Productos por menos de 100 pesos Que ustedes pueden llevarse Para revender Vean Son controles remotos Vean este incluso es camionetita Y Pues está en 99 pesos Amigos ¿Sí? Ya que si quieren algo más locochón Algo más pro Vean Está como este tipo Que también viene En verde Que también viene En amarillo Todos estos están De 140 ¿Sí? En 120 Este que vemos aquí Que se prende luz Entonces está padrísimo Amigos Vean este que es una Una patrullita También pues mucho más elegante 150 Los de aquí En 165 Amiguitos También está el carro de bomberos Vean nada más Ese está súper del 1 Vamos a ver ahorita El precio A ver si lo encontramos por aquí Vean Está desde 129 O sea Son unas verdaderas gangas Porque Pues están de muy buen tamaño Y chequen también Está este de Formula 1 150 Hay algunos de emergencia Como estos que vemos por aquí También en el costo De 150 Este de construcción Chequen 150 Amiguitos Estos que Pues vaya Tienen una pintura Bastante peculiar También por el mismo costo Y estos son pues También de los nuevos Que va llegando Vean está padrísimo Este también está En 150 Amiguitos Está excelente Ya que si se quiere poner Más Más lujosos Vean De 150 La BMW Este vean Ahorita está en super oferta Este no Todo lo que tenemos Este Todo el juguete de caja Ahorita carro de control Lo tenemos a precio de caja Desde una pieza Un ejemplo Su precio este de mayor Es de 189 Ajá Ahora se lo podemos Llevar a sus amigos De unos envíos De 150 Directamente Bueno para envío O directamente Aquí en tienda En tienda Ok De 150 Todos los productos Ya tienen el precio Marcado Directo Con esa promoción Ok Entonces Ahí ponemos un ejemplo Igual Vean este que trae los pedales También en 150 Está padrísimo Este es otro más 149 Y Bueno Esta promoción Aplica Pues básicamente En todo ahorita ¿No? Con todo lo que tenemos Hasta agotar existencias Ok Hasta agotar existencias Amigos Una buena Con un ejemplo Este es De 145 A 199 pesos 99 Poner el precio Que teníamos anteriormente Pero Los amigos Que ya tenían Los catálogos Se pueden dar cuenta De la diferencia De los precios Claro Así es Entonces Ahorita todo esto Era de 199 Precio de mayoreo Ahora en 150 Perfecto Es una pieza Ya lo que les decía Hay muy buenos precios Entonces ahorita De verdad Cuando ustedes Tienen que aprovechar Porque de verdad En todo bajo Vean este también Que trae Como la batidora Aquí O esta onda Vean Esta es de los 99 Amiguitos Está a bastante buen precio Vean Es de 167 Ajá Ahora 199 Ahora 99 99 99 Si Si Es por Claro Exacto Por eso Venimos amiguitos Porque hay unas ofertas La verdad Súper buenas Para que ya Ustedes empiecen A hacer sus Sus inversiones Ok Esto amiguitos Se mueve Bastante bien En la temporada Que se viene Vean Desde 85 pesos Este está En 149 Son pues La hamburguesita El baguette Armable Está Vean La plancha A 75 pesos Vean Está también Súper bien Porque amiguitos O sea Esto En serio Lo dan ustedes Al doble Está a un excelente precio El jueguito Este que trae Chequen El celular El bolso El tocador Lentes La secadora Está desde Los 99 Todo de muy buen tamaño Esta que es igual Para que le hagan Sus peinados Las peques Y toda la cuestión Trae varios accesorios Vean Ahorita está En la ofertita De 140 ¿No? Así es Está excelente Amiguitos Pues ya saben Ustedes Aprovechar Aprovechar realmente Porque todo esto Pues está Excelente Por acá Hay también Pues estas las piden Bastante Las cajitas Registradoras Hay de varios tamaños Como esta que estamos Viendo aquí O esta de aquí Ok Vean 199 Esta que Pues es la pequeña Y la grandecita Ahorita les vamos A checar el precio Porque esta incluso Trae productos Para que ustedes armen Pues si Como con cartón Ok Está muy bien Y también están Los patines Ya llegan los patines Vean Está excelente Toda esta onda Vean Estos son los tres modelitos Que ahorita Hay disponibles Y Estos de que número A que número Los tenemos disponibles Del 20 al 25 y medio Perfecto Y están ahorita En un costo de 350 amigos Está regalado Porque créanme Esto básicamente Eso lo teníamos En 599 Vean Para que no lo digan Que es chorro Aquí Aquí está Vean 512 512 Ahorita A 350 Entonces Esa hora Amiguitos Esa hora De verdad Cuando tienen que aprovechar Por acá también Hay otros tipos de set Chequen Ese que trae Pues las brochas Bueno son set Con accesorios Para las peques 149 Este está en 199 También muy completo El clásico Nenuco ¿No? Así es Vean Este bueno Le faltan pilas Pero pues trae sonido También Toda la cuestión Ahorita están Desde los 150 Y pues está padrísimo Estos que son dos Viene el dúo Vean 75 pesos Está genial Porque ya saben Luego ahí Traen a la amiguita Y le quieren prestar Y todo el show Entonces pues ahí está De una vez se llevan los dos Este es otro también Muy peculiar Chequen Y también trae sonido Obviamente 120 Esta aquí está en 119 Pero se les estoy hablando De una Muñeca De tamaño Sí O sea 30 centímetros Más o menos ¿No? Sí es Y esa sí trae sonido Trae Ah vean A ver si logran escuchar Ahí amiguitos 119 Está esta otra Que bueno Esta ya no trae sonido Ahorita sí Sí traen Se lo tienen que quitar Para que Hagan contacto Las pilas Pero bueno Esta está desde 99 También está genial O sea Por todo lo que trae Vean Trae accesorios Está de muy buen tamaño Pues es para que Esto lo vendan Pues de una forma rápida Amigos Vean También está muy padre Están sus cambias de ropa Y todo el asunto 149 150 Esta que vemos por aquí Vean Esta que trae Hasta las sandalias Este también les gustó mucho Y está en oferta ahorita Es de luz Se ilumina la La bolsita Y la zapatilla Ok Vean Este estaba en Ah ya ando rompiendo aquí No importa Vean 100 170 170 Si no estamos mal Sí 170 170 Ahorita está en 135 Entonces para que Pues se rayen amiguitos Vean Este es otro Que pues es el set de Pues sí Set para manicure Vean Trae stickers Separados de dedos Limas Estos que son pues Los barnices En 99 Este también Que es como edición de unicornio Está desde los 99 pesos Entonces Está padrísimo En realidad amigos Vean Este también está muy bien Es el El kit Donde trae la corona El cetro Vean la bolsita Obviamente los arrititos Todos 125 Este es otro La muñequita Con cambios de ropa Este está en 199 Y este vean Bueno aquí se le cae la corona Pero Esta va la parte de arriba Está muy bien De buen tamaño 129 Este vean También trae aquí Pues varios accesorios El sombrero El cepillo La maleta O sea está genial amigos Estas quedan desde 79 O sea está muy bien Vean Esta que igual pues Se ve muy padre Muy padre Trae muchos accesorios De cocina Desde 99 Amigos O sea De verdad ahorita Están aventando La casa por la ventana Chequen Este O sea una muñeca Por menos de 50 pesos Una Barbie Vean el tipo de vestido Está genial Simplemente Vean Estos de acá 69 pesos 129 Estas que estamos viendo Muy bonitas Aquí en la parte de abajo Están Pues en esta edición De vestido Al igual que esta de aquí Ok Por aquí pueden encontrar También Este que es como Una tipo sirena 150 Esta también tipo sirena 150 En otro color Y les iba a mostrar Esta parte de aquí Vean La Barbie esta Que es como novia 69 La Barbie Que esta es como Tipo dentista 140 Esta es la veterinaria Que supongo que está En el mismo precio Ok Vean Esta esta es de 78 Esta que vemos aquí Con sus bonitos accesorios Esta es la Barbie como doctora 169 169 Al igual esta que vemos aquí Y este que es el juego De las pulseras Que pues las tienen Como que personalizar Decorar Vean Este está ahorita En 99 pesos Amiguitos 99 Al igual que este Que vemos por aquí Vean Trae el carrusel Trae pues como Jueguitos para la playa El atomizador También en 99 Y este está Este está padrísimo Si Vean el carrusel Trae ahí pues el caballito Las mascotas En 149 Amigos de verdad Nos estamos encontrando Unos precios Super Super Del uno Que tienen que aprovechar Recuerden Ellos les hacen envíos A toda la república Ok Este también es como Un set de belleza 175 Por aquí Este es Un pandita De luz y sonido O bueno Con luz y sonido Mejor dicho Ahorita les checo El precio de este Vean Está por aquí Está en 79 También está Este que Es la tortuguita Si Vean Este pone como huevos Eh Bueno No como Pone huevos Mejor dicho 79 por igual Al igual que el patito Eh Deja ver si De casualidad Llega a tener pilas Que no creo Eh Pero Eh Bueno Este está Les repito En 79 Está también El juego de vlogs Este Vean de 140 Si De 140 Ahorita está 120 pesos Este trae 48 piezas También está El avión En 79 En 99 Este helicóptero Que también trae Luz y sonido Estos están padrísimos Al igual Que este de aquí Pero este está en 119 Ok Está el helicóptero En esta versión Pues de rescate Este está en 180 También lo encuentran En color azul Está esta Que es como una grúa Vean En 119 Esta por aquí Es una tortuguita Ahí para que inserten Las figuritas Pues En los orificios Que se alcanzan A ver ahí Ok 179 Está amigos Y vean Por aquí están los juegos De Estos que son Las zonajas Este primerito Que vemos aquí Que es uno pequeño Está en 85 Y este más grandecito Está en 110 pesos Está también este Que es como Vamos a ver Si suena Ok Este es como una Cajita musical Para que pues el peque Le jale Y pues suena ¿No? Está en 75 pesos Amigos Muy buen precio Vean Hace ratito Les mostré Las cajas registradas Pero solo el precio De la pequeña De 199 La grande Está en 250 Está excelente También amigos Hay mucha variedad Mucha oferta Ahorita Vean Estos que son Pues los dinosaurios Para que se pinten Con las acualeras Está en 52 pesos Estos son lavables Ya saben Y pues está Padrísimo Este tipo de grúas O de carritos Pues con temática De construcción Desde 24 pesos Están estas Que igual son de construcción Pero pues un poquito Más animadas ¿No? Estas están desde Los 28 pesos Vean Estos de aquí También se ven Bastante padres De muy buen tamaño Vean Igual traen los pedales Para que lo conduzcan Desde aquí 220 pesos De estos Les repito Hay colores Ok Vean Por ejemplo Este rojo Aquí pues tenemos Otro azul Y vean Este está genial También es tipo Formula 1 Con esas pinturas Que andan muy de moda Ok 199 Al igual que este Que vemos por aquí Con la pintura Pizzeleada Esta está en 199 Este también trae Los pedales 199 amigos Están muy bien Porque vean Les repito En todos los que les Voy mostrando Hay colores Disponibles Ok De verdad aprovechen Porque pues estos precios Pues solo son Por el momento Porque obviamente Entre más se acerque La temporada Pues todo esto Va a ir Obviamente Encareciendo Vean Este es tipo Pues una camioneta Tipo Pues como de Spiderman Algo así 180 pesos Vean Esta está genial Este es como Un dinosaurio Como se muestra Aquí en la imagen Si O sea Está muy bien 180 por igual Vean Este es el El otro deportivo Vean 150 Este que también 285 Queda ahorita A 199 Ok O sea Está genial Para que Amiguitos Aprovechen Esto De verdad Está padrísimo Si 250 Pero este está Bueno 249 Pero de muy buen Tamaño Chequen Entonces Amiguitos De verdad Pues todo esto Se vende bastante Se desplaza bastante Bien Vean Por aquí Está también La alcancía Electrónica 150 pesos Y bueno Este ya se los mostraba ¿No? Todo el área De pues los helicópteros Toda esta ondita Y por acá También ya Hay otros Carros Pues ya Más pro Más pro Estos por ejemplo Ya te lanzan Bolitas de hidrogel Este está en 750 Está genial Está genial Vean nada más Sus ruedas Son pues todo terreno Prácticamente Está este otro Que bueno Este si ya no Ya no lanza Las bolitas de hidrogel Pero está bastante Padre Igual pues Se conduce Con Con la pulserita Ok 449 Tienen este Igual de por aquí Chequen 449 Por acá Mandita Vean este También está Genial Es que todo esto Está de muy buen Tamaño Chequen O sea Está muy Muy genial Vean 690 pesos Les repito Todos estos Pues son como que Precios de inicio De temporada Si No sé cuánto Tiempo dura Si pero Pues estaría Genial que ustedes Aprovechen 449 550 449 Todos son pues Carros de control Remoto Hay muchos estilos Vean 449 550 Este que vemos Por aquí Hay muchos colores Muchas cosas Padrísimas Y hablando De cosas Padrísimas También está Esta Este tipo De De Escopeta Que Pues este es con pilas Ok No tiene pilas Ahorita Pero pues Vean el precio 169 O sea Yo creo fácil La cotizan ya En esos tiempos Y pues la van a encontrar En unos 250 Yo creo Pero vean Vamos a ver Que también Hay más Por acá Atrás Este es como Un set De tractor 149 Pesos Este también Es un tractor Vean Pero este está En 60 Pesos Amigos O sea Para todos los Presupuestos Para todos los gustos Vean Este está Genial Si Incluso Trae ahí su jaula Su dinosaurio 149 Pesos Me agradan Bastante Sinceramente Y ya les decía Vean Hay verde Hay azul Hay incluso Por acá rojo Hay colores De todo Vean Este trailer Igual trae sus Pues Máquinas aquí De construcción A 99 pesos El trailer Que trae sus Carritos incluidos 199 Este es otro Tipo de trailer También Si pero Pues trae sus Máquinas de construcción 159 149 Este que vemos Aquí 176 Este pero Vean Igual trae sus Máquetitas aquí Su pues Viene jalando Como su Su camión Para trasladar Sus animalitos Y todo está Bastante bien 176 Y por aquí Pues también Hay varios precios Vean Este que Esta maquinita Rascadora Este es el asunto Este está Desde Me parece Que 179 Pero a ver Ahorita se los confirmo No lo encuentro Por aquí Amiguitos Pero igual Aquí en el número Que les voy a dejar Ustedes pueden Checar Todo el catálogo De planet toys Que tienen disponible Para ustedes Vean 125 Este que vemos Por aquí Por acá Vean Este está Padrísimo Si Trae ahí Su cazador De dinosaurios De dinosaurios Y toda la cuestión 125 Vienen varias versiones Obviamente Y también está Como este Vean En 129 O sea Están Geniales Si Estos son Como para los Más pequeñitos 119 179 Y también Por aquí Está Este Vean Este es Como un set De veterinaria Trae su Bonito peluche Ahí Su perrito Su Plata Para comer Perrito Y pues Algunos Atesorios De doctor 299 Por acá Vean Está Un dinosaurio A control Remoto Vean Este es El control Remoto Obviamente No tiene Pilas Por el momento Pero Está de muy Buen tamaño Ese está En 350 Si Igual Mueve la cabeza Y toda la onda Chequen Aquí se puede ver Entonces Está genial Aminito Ese tiene Pues un tamaño Genial También Encuentran La batería Musical Chequen Esta está Ahorita En 150 Pesos Vale Para que Aprovechen Amigos De verdad Hay cosas Muy Muy buenas Muy buenas Por acá Este es otro Tipo de cajita Registrada Está desde Los 149 Está Este juego También De Pues comidita 85 Por aquí Hay muchos Pues Tanto Muñecas Menucos Vean Este está Muy grande Este está En 299 Pero en realidad Este mide Como unos 50 centímetros Más o menos De alto Este igual Está muy alto En 199 Al igual Que este de aquí 199 Este que vean Trae aquí Su periquera Trae su platito De comida Trae su mamilita Si está en 349 199 Este que vemos Por aquí Con varios accesorios También Y por aquí Vean Está este Que también Este es Vean Se tapa Los ojitos Hace El Onta Bebé Y toda esta Onda Vean 299 Este que trae Pues su carrito De supermercado En 199 Y algo Padrísimo Es este Vean Es el Set de Pues si De muñecas Vean Trae su reloj Cada una Y pues este Se va el set Completo Ok Ahorita les Checamos el precio De este Este van Amiguitos Se va En 244 O sea Está bien Genial En realidad Trae 12 Vean Aquí atrás Trae otra Chequen Y les repito Trae 12 Muñequitas Por 244 O sea Está Mega genial Mega regalado Vean Este es otro Más Trae unos Bonitos accesorios Y toda la cuestión Entonces Amigos De verdad Les repito Vengan a visitarlos Ellos se ubican En esto Que es República De Colombia Justo A un lado Del mercado Abelardo Rodríguez Si Básicamente Están Con esquina Con Girón Si Es plaza Media Luna Suben al segundo Piso Y aquí Encuentran Toda esta variedad Y más Que les va a estar llegando De verdad Todo esto Ya se lo mostraba A unos precios Bueno Súper regalados Realmente La Barbie Doctora 140 Esta que es La Barbie Estilista También está En 140 Trae sus accesorios Aquí Vean Toda esta onda Está genial Si Está este Que es el Tren Si está En 150 Pesos Y pues Hay de todo Aquí ya Vean Este tipo De carritos Bastante cool 549 O este Que vemos Por aquí 449 Y por acá Y por acá Hay más Chequen Entonces Tienen que aprovechar Tienen que aprovechar Vean Este que De 160 Ya se los mostraba En la parte De acá atrás Y O sea De carros Ahorita Amiguitos Hay un montón De modelos Vean Incluso está Ese set De por aquí Arriba A ver Si logramos Vean Ese Este que se ve ahí Con la patroa Hay varios autos Ahí Este está En 349 Si Por acá Vean Hay más autos 199 199 Por igual Y pues así Hay varios precios Pero Para que ustedes puedan Checar Todos 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 Sin ningún problema Sin ningún inconveniente Recuerden pues Ahí mandarles mensajito Pídanles el catálogo De Pues si Todo el juguete De temporada Manden un mensajito Saben que Los vimos ahí Con Dime Chino Y pues obviamente Estamos interesados En sus productos Nos puede Compartir el catálogo Y ellos Sin ningún problema Les van a Compartir el catálogo Vean 129 Estos que vemos por aquí Hay de todo Amiguitos De todo La verdad Para que Pues ya ustedes Obviamente Puedan ir Aprovechando Estos precios Y pues Obviamente Tengan mayores ganancias A la hora de De Pues si De vender Todo el Producto de temporada Ok Vean También está El saxofón 130 pesos La batería Como ya se las mostraba Igual por aquí Está La pista Mágica Si Hay desde 79 pesos Que la chica Esta es la mediana 129 199 La más grande Y pues De verdad Visiten los amigos Vean Este es como otro Nenuco Que pues viene Con su bonita Pijama Aquí como de osito Este está En 79 También está Super padre Por aquí Tenemos Estos que Pues ya incluyen Su carril Amigos Vean Están las dos versiones Obviamente Traen accesorios Diferentes Están en 199 Esta De la cajita Verde Y 399 Esta De la cajita Azul Pero pues Ya vienen Bastante Completos Ok Vean Por acá Hay otros De 299 150 Si Aquí en la parte De abajo Hay más Vean 199 Si Hay algunos Que pues ya Se los mostré Pero en realidad Tienen bastante Variedad Pues de toda La mercancía Amigos Para que pues Se pongan Pues si Truchas Como siempre Les digo Y obviamente Pues aprovechen No me les ganen La mercancía Y obviamente Pues puedan hacer El bonito negocio El bonito business Que pues ustedes saben Que todo este mundo Pues Todo este Todo este mundo Al final del año Pues es bastante Socorrido Vean Este es Una sirenita Amiguitos También está Desde los 99 Muy económica Este Es un bonito Nenuco Trae su mamilita Su chupón En 140 Estos son otro tipo De nenucos Vean Vamos a ver Si estos Si tienen sonido No También traen Su protector En 180 En 150 Este que vemos aquí Vean Trae los patitos Su salvavidas Su Bueno Algunos accesorios Muy padres 150 pesos Amigos La verdad Está genial Para que aprovechen Y de este lado Pues ahorita Están teniendo Amiguitos Algunos Vean Esto que son El juguete De broma Chequen Así de Ah Me zafaste el dedo Si O sea Está súper padre Tienen este Vean De las píldoras De sangre Y los colmillos En 650 Estas que son Las uñas En 19 Las cuerdas De brincar De brincar En 10 pesos Vean Estos son Otro tipo 6.50 Si Traen Algunas Pues donas Y algunas Pinchitas Están muy bien Este por ejemplo Vean 21 pesos 19 Las guitarritas Vean Estas que son Las sirenas 18 Y también Les pueden vender Este tipo De barbies Individual Desde los 10 pesos Ok 10 pesos 12 Esta que vemos Por aquí Estas son Pues algunas Como trompetitas Ok Si Vean El juego Con 6 piezas Vean Vamos a ver En cuanto estaba Bueno A ver si logramos Ver en cuanto estaba No está muy pegado Pero ahorita Está en 30 pesos También este Está en 15 Es el bonito Tamborcito Si Vean Por ejemplo Cada camarita De aquí Le está costando 6 pesos Cada una Entonces Pues está genial Vean La manita Pegajosa Pero con glitter Esta está En 13 pesos Amigos Pero igual Viene super cool Y vean También está Este tipo De helicóptero En 14 La pesca Les queda Desde los 15 pesos O sea Así hay bastantes Cositas Vean 20 pesos Estos que son Pues accesorios De Pues si De las peques Aquí hay Otras muñequitas Que vean Estas están en 13 Ya vienen En su cajita Obviamente Pues va cambiando La presentación Y también El precio Vean Este está En 14 Están todos Estos que Pues son Las bonitas Casitas Con sus muebles 20 pesos 19 Estas que Estas que Vemos por aquí 17 A ver Vamos a ver Si en una Estas Si podemos Ver Banda A ver Vamos a ver Creo que dice El mismo Chequen 17 Ok 20 Esta de por aquí Con su maletita Y pues Algunos otros Accesorios Vean Este de la escobita Está en 43 Se ve bastante bien Trae hasta el recogedor Este está en 19 Y así hay mucho Vean El juguete blister De Pues si Dulces Está en 19 En 18 Este que vemos Por aquí Vean En 23 La pixita Vean Nada más Está super bien 16 pesos Este es otro juego De trastes 14 23 Este que anda Por aquí Y así hay Un montón de variedades Este ya está Mucho más completo Vean 64 Y vean 19 25 Este que también es la pizza Trae su platita Y toda la onda 18 Por aquí están Estos que son Los baguettes armables 22 Y de este lado Todavía hay más Vean Postrecillos Panecillos 25 pesos Si Así hay muchísimo Amigos O sea Que hay un mundo Literal de juguete Para que ustedes Aprovechen Para que ustedes Inviertan Obviamente Puedan tener Pues buenas ganancias A fin de año No que Pues esto es muy buscado Vean 28 pesos Y Pues hay bastantes Modelos Bastantes estilos 27 El arco Vean Está en 15 pesos El juego de herramientas En 24 Este es otro También de herramientas En 20 Y así hay varias ediciones Vean Acá hay otro deductor Está en 14 Este por acá Está en 20 Ok Incluso hay Vean De 16 Hay de 19 Hay de 23 Y así Pues te puede decir Vean Este es la El juego del dinero Vean En 22 Y también está El de la cajita Registradora Que es este Que está por aquí Este está En 17 ¿Vale? Por acá también Tenemos más cositas Vean Por ejemplo Estos son carritos Están en 13 pesos O sea Una verdadera ganga Tienen este otro tipo En 20 Y así O sea amigos De verdad los precios Están Pues súper del 1 Vean este También es el trompito O el reguilete Vean Este en 18 Si Tienen este tipo De motitos También que le pueden Cambiar las llantas Toda la cuestión O sea Hay mucha Mucha variedad Vean Están las pistolitas De hidrogel En 14 Están estas otras En 25 Por acá En 18 Vean Por aquí está La del Con la máscara Del zorro En 17 Recuerden que Bueno ellos Planet Toys Este tipo de juguete El tipo blister Amiguitos Lo manejan Todo el año Todo el año Entonces pues Para que Ustedes Amiguitos Aprovechen O sea Aunque Estemos fuera De temporada De juguete Pues ellos Siempre tienen Estos Estos tipos De juguetito En tipo blister Vean Están en 24 En 24 En 24 E incluso Por acá Vean Hay de 26 De 18 También les manejan Todo esto Que es Pues pistolita De agua O lanzadores De agua Ahorita les vamos a mostrar También un poco Vean Están desde los 7 pesos Estos por aquí Vean Están los goggles En 10 En 15 En 21 Vean 14 En 13 Por este lado Entonces esto Ellos lo manejan Les repito Todo el año Todo el año Si Ustedes pueden venir aquí Contactarlos Para que pues Ustedes puedan checar Lo que tienen disponible Obviamente Todo el tiempo Les va llegando Cosas nuevas No siempre tienen lo mismo Vean por ejemplo Este Este Que es un Godzilla Chequen Este está Desde los 150 Pesitos Está este otro Que este está Desde los 65 No pesa nada Amiguitos La verdad Se siente bastante bien Entonces Para que Ustedes aprovechen ¿Ok? Ustedes aprovechen Y Bueno Por acá Vamos a continuar Con estos bonitos carros Que pues Más bien Son unas patrullitas ¿No? Están en 33 Tienen este otro Tipo También En 38 Este es un Trailer Vean En 48 Y también Está Este otro Tipo Por aquí Vean Están los juegos De arena 24 Este está También en 24 Vean Traen el bonito Carrito Su palita Y esa onda Ya saben Este que ya trae Hasta la cubetita Está en 80 Vean Para el snorkel En 32 Está este otro Tipo También con las aletas Si Si son aletas Si no estoy mal 75 Vean También está Les repito El tubo El snorkel Solo está En 15 Y ya si lo quieren Con goles En 39 ¿Ok? Por acá hay lanzadores De verdad Vean Hay en 27 Esta está en 20 Y pues obviamente Esto va cambiando De acuerdo Al tamaño Y al grosor De cada Pues pistolita Vean Este por ejemplo Trae chorro Tipo Está en 51 Pesos Hay varios colores Que pues todo esto Ustedes lo pueden elegir Todo lo pueden elegir Entonces está genial Vean Acá hay más juguetitos Vean Por ejemplo Este que trae el radio Y toda la onda 13 pesos Este de por aquí A ver Aquí está El precio 18 22 Amiguitos Entonces Les repito Todo esto Ellos lo manejan Todo el año Todo el año Lanzadores Vean O pistolitas de agua 21 Esta esta de 17 Que pues ya son Un poquito más grandes Que las que Les mostraba Anteriormente Vean Con la silueta Del dinosaurio Por aquí está Este De 17 También Hay por aquí De 15 Y pues en realidad Hay muchos Muchos estilos Ok Vamos a ver Si está el precio De este por aquí Si no Ahorita me regreso Y de todas maneras Se los voy a comentar Chequen 18 pesos Amigos Si Hay pues Rifles un poco más Grandesitos Como estos de 22 pesos 22 26 Por acá Hay otro de 27 pesos Como el que podemos Ver por aquí Y vean Voy a regresar Al muestrario De aquí Para que ustedes Chequen Los precios Vean Hay de 15 Como este que Estamos viendo aquí Hay de 26 Hay de 51 Como podemos ver Aquí arriba Arriba Están las mochilitas Vean Estas que lanzan agua Bueno Que fungan como depósito Y lanzan agua Vean Estas hay de 16 Hay de 24 Hay de 17 Si Y así pues Van cambiando Vean Estas también Están en 17 Está bastante bien Y esta de Aquí está en 16 Amiguitos De verdad Hay gran variedad Para que ustedes Puedan aprovechar Ok Puedan aprovechar Si Y pues Obviamente Aquí en pantallita Les dejamos El número de ellos Para que pongan Pues se pongan En contacto Obviamente También manejan El inflable Vean Estas donitas En 38 Si Por acá Estas de 54 Estas también Pues les manejan Vaya Grandes Este Precios Pero ahorita Y pues también Un montón de modelos Ahorita por el espacio Pues Solo hay pocos exhibidos Pero igual Ustedes le pueden preguntar Por el catálogo De salvavidas De inflables Y con gusto Se los van a dar Están en 45 De arriba En 43 Vean Por ejemplo Este que es uno De los más grandes Está en 85 Este de aquí De la bonita mordida En 38 Y así amigos Hay un montón De variedad 38 Estas que son Las ruedas pequeñas De aquí Nos afecta Un poquito La luz Si Pero vean Hay de 38 Como esta conchita Este de aquí Está en 42 Y hay de 39 38 Les repito Todo esto Depende mucho De la medida Que ustedes Estén llevando Pero si quieren Checar pues Todo el catálogo Completo Mándales un mensajito Aquí el número Que te va a aparecer En pantalla Y ellos te van a estar Dando todos los datos Toda la información Este vean El más pequeño Está en 27 Este está en 48 Pero trae sus agarraderas Vean Este es como una Colita de sirena Está en 59 En 31 Este de allí Y hay hasta de 22 Pesos Este que vemos Por aquí Ok Entonces aprovechen Sinceramente Mándales mensajito Para que Pues Obviamente Les puedan atender Les puedan dar Toda la información Para los envíos Amiguitos Recuerden que Pues el mínimo Es de 3000 pesitos Que pues en realidad Bueno Es Es bastante Aceptable Para pues Toda la mercancía Que ahorita Ustedes se pueden llevar Hasta cualquier parte De la república Amiguitos Vale Para que estén Pues atentos También a sus redes A lo que va subiendo A lo que les va llegando Porque ellos son unos Importadores directos De toda esta mercancía Entonces Para que Pues sean los primeritos En saber Pues todo lo nuevo que hay Y obviamente Pues puedan surtir Su tiendita ¿No? O cualquier negocio Que tengan por allí O pues simplemente Si quieren regalos Para sus peques Pues obviamente Comprarlos Al mejor precio Sin más Recuerden Ellos están ubicados En esto que es República de Colombia Prácticamente Esquina con Callejón de Girón A un costado Del mercado Abelardo Rodríguez Y Están dentro De la plaza Media Luna Segundo piso Aquí los encuentran Amiguitos Aquí los encuentran Aquí pueden checar Toda la variedad Sin más Me despido de ustedes No olviden Regalarnos un bonito like Suscríbanse Y por supuesto Activen la campanita Ellos son Planetos Yo soy Chino Nos estaremos viendo En un próximo Videito Bye bye Gracias Gracias Gracias.